buenos días la gente qué día más bueno es pasar en la cama acostado qué día más bueno mirar sabéis cómo le llamo yo a esto a esta niebla la calima manchega vale y la calima manchega mirar mirar qué niebla más buena para salir con la bici y reventarte nada os voy a enseñar dos bajadas que hay ya que son conocidas pero yo particularmente no las he hecho nunca y una de ellas creo que tiene chicha luego está viendo también que hay otra senda que creo que la hacen las andanines y a lo mejor si se me tercia la voy a hacer voy a intentar hacerla entonces nada vamos voy voy para allá y si seguís viendo el vídeo la veréis vale venga bueno aquí está la bajada mirad qué espectáculo de paisajes no llevo protecciones ni nada o sea que voy al pelo vale por aquí decir que esta bajada no la he hecho nunca es mi primera vez le vamos a dar al tour porque supongo que habrá escalones de subidas mirad 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 qué guapa que zona más guapa chaval bueno pues esta bajada te baja abajo al embalse aquí hay un embalse que hay aquí por donde pasa el sur el jucar pasa que ahora no me acuerdo cómo se llama el embalse esta es una bajada para bajarla tranquilico vale y más si no llevas protecciones y más si no llevas protecciones vamos aquí y aquí nos abrimos la dejamos caer bien esta bici se va frenando entonces no hay que frenar mucho con el trasero solo un poquillo esta bajada es para no ir haciendo el cabra y aquí y aquí ya con el cilín un poco levantado lo tengo que bajar ahora ya veis el saltete después de marcar un saltete supongo que esta senda se utilizaría antiguamente para bajar al embalse a coger agua y mira mira qué guapo vamos a ver ¡epa! ¡ah! había dado un llantazo hay un pico de piedra macho como me duele los llantazos de los huevos también es que me he querido marcar ahí un medio salto y he caído justo en la piedra aquí ya esto es sendeta está aquí ya sí que la podéis dejar correr es la cruz del rollo 70 metros santuidario de la cri vale vamos a ir a la cruz primero ¿vale? a ver vale vamos a ir a la cruz la vemos y y ahora volvemos sobre la senda está 70 metros ah vale está aquí pues la cruz la cruz del rollo no te creas que la cruz del rollo el que haya hecho la cruz por aquí hay senda también que supongo que enlazará mirad chavales mirad esto esto estas cosas son estas cosas son vida mirad mirad el embalse guapísimo 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 mirad ah vale esa senda esa senda supongo que bajará ahí y podrás subir allí creo a esa a esa mocheta en base del mominar ¿vale? guapísimo bueno vamos a seguir no quiero que se haga el vídeo este muy largo ahora la cruz del rollo es una verdadera obra de arte vale 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 vamos a respetar las sendas y dirección al santuario y dirección al santuario vámonos que neta está guapa me pongo que ahora aquí ah por aquí por aquí iba yo para el barranco claro yo es que quería atajar vale vale aquí un corto aquí o sea que supongo que será por aquí vale 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 guap qué pacete oh qué pacete aquí tenía que haber abierto aquí tenía que haber abierto aquí ahora aquí vamos a ir con cuidado sin buena letra aquí no te creas que la metes tan bien sí aquí vale vale epa y bueno vamos a intentar no poner ya pie en el suelo creo que he pinchado en la rueda trasera he pinchado y vamos a intentar no poner pie en el suelo aquí ya tengo que ponerlo porque está el pedrusco este que supongo que habrá caído vamos a ver si puede ser que haya pincha un poco el pedrusco este lo voy a poner aquí ahí está vale y aquí sería por aquí por la derecha no llevo guantes macho me pincho todo lo que no le voy a dar a subir no le voy a dar a subir ya creo que se me está haciendo el vídeo largo de cojones bien bien ahí puedo decir que no he puesto pie vale supongo ya que la bajada esta va a tener curvas muy cerradas entonces me ha dado ahí la horquilla por no pillar una piedra aquí hay que abrirse ahí voy a mucho tiempo sin salir sin hacer bajadas de estas aquí está rota vale 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 no puedo macho a derechas se me da como el culo macho oh está muy guapa y es muy técnica hay que venir muy entrenado en las curvas muy entrenado que la cabeza no me salió me salió y me salió me salió ¿Qué pasa? Mira que iglesia más bonita, que ermita, ermita o iglesia, se queda de mal, esto es lo bonito de los pueblos, este era antiguo, hay que tener algún derrumbe porque está ahí calzado. Es el Cristo de la vida. Ah mira, una habitación de recuerdo. La gente se ve haciendo aquí como en cortes. Entonces, dejanos sequios para que le traiga suerte. Promesas que hace la gente y cuando las cumple pues trae el objeto. Creo que ha hecho la promesa. Bueno chicos, segunda bajada. Por lo que he estado viendo, esta baja como por un camino romano. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y nos abrimos. Vale. Bien. Llevo los frenos muy al toque, macho. Otro día los llevaba flojos. Un poco más de recorrido. Esta bajada es tecnicísima, 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 eh. Porque llevan aquí los frenaaguas estos y ojito, eh, que hay alguno que te da como este, eh. Te piensas que te va a dar el motor o que se te va a parar la rueda delantera y vas a caer en el morro. Joder. Joder ahí se tramete. De todas maneras tenemos que mirar adelante siempre. Siempre hay que mirar 3 metros adelante y memorizar. Parece que cuando llevas tiempo sin salir, el memorizar es lo más difícil. Joder. Me cago en su calavera, eh. Ojo, ojo, eh. Vaya. Por aquí han ido los caballos, en serio. Caballo o un burro. Ojo, chavales. Guapísima, eh. Esta sí que tiene un nivel. Yo creo que... Porque como va a unir con la parte final de la otra. Y la parte final de la otra estaba muy sucia y es muy difícil. Con esta parte de aquí y la de arriba y la de abajo ahora. Yo creo que esta se hace más difícil. Es decir que es más corta. Porque la cogemos un poquito más baja que la otra. ¿Lo veis? Aquí ya unimos con la otra. Fijaros en una cosa. Que no me acuerdo ya de las curvas de esta. Que las he bajado una vez. Vale. Voy a bajar por aquí recta. No me he traído rodillera. Vaya. Vaya. No me he traído rodillera porque pensaba que esto iba a ser jauja. pero no, no a ver, aquí aquí no veis aquí me tenía que haber abierto hay que abrirse por aquí encima pero no la veo al no verla te abres por ahí por encima y la pasas igual que el lado derecho no es el mío fuerte si estuviera aquí Luis se hacían todas las curvas el cabrón tiene un nivel de es el criar muy bueno ¿sabes? aquí vale hay que descontrol me he clavado el dedo con el pomo por intentar meterme por aquí casi me la hago Dios, qué dureza qué dureza de bajada es muy dura me dolen las manos una cosa bárbara necesito descansar un poco bueno bueno, de aquí salida me... sí 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 sí